¿Sabes que hay alguien que te gana? Hay alguien que nos gana a todos nosotros. Los que viven de la risa y de hacer reír. Eso sí es como un apostolado. Es como una cosa cósmica que te toca. Porque te vives riendo. Pero cuando ya la risa te acerca a Dios y te lleva al Vaticano. ¡Dios mío! También un encuentro con muchos compañeros. Yo era de las filas de adelante. Y a mí me sentaron en las filas de adelante. Muy bonito. Hablando de la risa, de la importancia de la risa. No solamente le habría pasado lo mismo, ¿no? Que te llega por internet algo así y dices, esto es una broma. Y pues queda claro que no es ninguna broma, ¿no? Pero fue algo emotivo. Emotivo, como pocas cosas. En algún lado, en alguna parte lo está. Yo estuve pensando en él todo el tiempo. Siempre pienso en él. Pero ahora más porque merecía y debía estar ahí. Y todavía siento dolor. Porque mucha gente me decía, lo vas a superar, mira. Ten paciencia, lo vas a superar. Y acabas acostumbrándote a esa realidad. Pero a lo que no te acostumbras nunca es a dejar de hablar con la persona. Fue parte de mi vida y sigue siendo parte de mi vida. Hace cuatro años intentando comprar. Al principio me quisieron anularme. La intención era que se logre la compra-venta, la transacción. Y entonces la gente podrá ver desde siempre. Y me alimento bien. Un saludo con mucho cariño. Y ya nos veremos en otra ocasión. ¡Ay, no me digan esto! ¡Qué divinidad el Papa diciéndole eso! ¡Me muero! ¡Qué imagen tan conmovedora, pero tan hermosa de ver uno ahí! De verdad es que al Papa, uno supone que el Papa tiene un mundo totalmente alejado de todas las realidades del resto de los humanos. Y no, bueno, dependiendo. Porque acuérdate que este Papa vino a cambiar completamente el concepto de inalcanzable. Pero hablando de unión familiar, hablemos de unión de parejas. Rey Ruiz, y voy a pedir corazones. ¡Contalo! A Rey Ruiz llevamos no sé cuántos años. ¿Quién es su media naranja? ¿Quién es su musa? ¿Quién es esa mujer que lo tiene atrapado hace 34 años? ¿Qué? El Elvis de la salsa para algunos, el bonpón de la salsa para otros. Es un placer tenerte aquí, Rey Ruiz. Bienvenido a la red. Encantado de estar contigo aquí. Encantado de estar en Bogotá y en Colombia. Con su sencillez y cariño de siempre, el cubano Rey Ruiz lleva cantándole al amor y al desamor. Es muy natural. O sea, si tú tienes una relación que funciona, siempre y cuando tengas tolerancia, amor, cariño, deseos a esa persona, va a durar eso sencillamente. Fácil. Mi esposa no trabaja. Mi esposa está pendiente todo el tiempo de lo que yo hago. ¿A dónde voy? ¿Cuánto gano? Todo lo contrario a ti. O sea, en el caso de tuyo tú trabajas, tu esposo tiene que estar pendiente a lo que tú estás ganando, a cómo lo estás ganando y dónde lo estás derrochando. Entonces, todas esas cosas definen una relación entre la elocuencia del amor. Eso es un tip que te estoy dando. Tantas canciones, tantas letras tan lindas, de amor, de desamor también. ¿Te ha servido también tu mujer de inspiración? Yo creo que de una forma u otra siempre uno como que relaciona lo que va a cantar con la relación que es que le va como neido al dedo. Y busca uno la forma de poderle enseñar lo que va a cantar. Uno tiene justamente que pegarte todo. Muchachos, hablando de actores, estoy acordándome ahora de... Estoy hablando... ¿De tu media mitad? No, hablando de la media mitad y hablando de todo esto y de un cantante. Hay actores que se le quedan a uno por ciertos papeles. Yo no sé si ustedes se acuerdan del papel de Bariel Sánchez en Loquito por ti. Hoy lo tenemos hablándonos de otro tema, de la vasectomía. ¡Ay, me parece fantástico, absolutamente responsable! ¡Ah, sí, señor! ¡Claro! ¡Sí, señor! ¡Claro! Es que la sexualidad hay que cogerla de manera responsable, no siempre es reproductiva. ¡No, ya eso como los conejos, pues! Pero espérate, Rancola, ¿usted se hizo la vasectomía? Niño nos lo va a contar con pelos y señales. ¡Adelante, Bariel! ¡Esta es tu casa! ¡Me voy de enfermera! ¡Ay, Vargas! Decidió realizarse la vasectomía, procedimiento que se le hace a los hombres que no desean tener más hijos. Pues a uno le hacen un examen antes, como que te revisan y como cuando uno iba al ejército, hay tosas no sé qué para entender si tienes algo y... Pero mira que el procedimiento es muy sencillo. Lo que pasa es que el conducto que llevan los espermatozoides te lo cauterizan. Pero todo sigue igual. Esperma igual, erección igual, todo. ¡Performance igual! Dice Bariel, decidieron cerrar la fábrica. Es una decisión del amor primero por mí y después por mi familia. Pero el primer amor es por mí, porque igual la intervención es en mí. Yo no lo estoy haciendo solamente por Estefanía, porque eso la gente, yo es chévere que lo... Y ella ya no quiere ser más mamá, pero yo quiero seguir al lado de ella. Entonces, si me entiendes, es como... Y yo ya no quiero ser más papá, ya estuvo bien. Seis minutos. Entré al quirófano, sentí un pinchazo en una... Y tum, tum, tum. Me puse a hablar con la doctora, en profamilia. Maravilloso. Éramos una fila de personas. Membre, seis minutos. Salí con hielito, me fui para la casa, tres días de quietud y ya estoy listo. Tenemos que tener más o menos 40 eyaculaciones en un periodo de tres meses. Al comienzo son ocho... ¿Son qué? Ocho días sin relaciones sexuales, quince días sin hacer fuerza, pues sin gimnasio, sin nada de estas cosas, ni montar a caballo, ni montar en moto, ni... O sea, nada que como que implique golpes. Y ya, no hay más cuidados. Eso es un huequito diminuto que si se pone morado o no sé qué, pues hay que revisar, pero ya. O sea, yo ya estoy como si no hubiera pasado nada. Seguimos aquí en la red, señores, y nos vamos para el desafío 20 años, que cada día se pone mejor. Los conflictos, las peleas, las competencias, esto es una locura, ¿no les parece? Una locura. Una locura. Muchas emociones manejándolo todo. Además, sí hay gente como muy falsaria y cruel mujer. ¡Ah, no! ¡Falsaria! El reality de estos así de competencia, yo no siento que sea para uno generar una buena amistad, es que es un juego. Es competencia y convivencia, y es un juego, tú lo dices. Pues, señores, hoy vamos a hablarles de Renzo, que es uno de los participantes más churros del grupo Omega. ¡Hola, Renzo, que hay que ganar! Soy administrador de empresas, trabajaba en una empresa de telecomunicaciones, llevo una carrera comercial hace ocho años. Los papás se le aguerrieron bastante para sacarnos adelante a mi hermano. El barranquillero no aguantó más estar en Bogotá, alejado de su esencia, y decide devolverse a su ciudad a empezar de cero. Yo no quería seguir viviendo en Bogotá, y decido, por mi propia voluntad, venirme a Barranquilla. En temas de amores, ustedes son los que sacan sus conclusiones. Me va bien, me va muy bien, gracias a Dios nunca he sufrido de amores. Se llevan un año de edad. El mayor se llama Juan José, el menor se llama Maximiliano. Me sorprende porque estaba a finales de mis estudios universitarios. Tenemos la historia de Judy Hasbun, la diseñadora barranquillera, tan violento, con lo que yo te quiero, Judy Hasbun. Oye, verdad, Frank Solano, ustedes son íntimos. Como esto no es personal, pero vea, no me contó. No, Carlos Vargas, que mantiene allá. Carlos Vargas no me contó. Porque yo ahora es con Judy Hasbun, lady, no con Judy Hasbun. Exactamente. Pues, todo el país que sepa lo que le pasó a Judy, pero lo bonito de todo esto es la reflexión que encierra. Porque uno de un tiestazo de eso no sale a reflexionar. Pero Judy Hasbun es especial, mírenla. Y después de la pandemia Dios me quitó la casa, mis empleados, el carro, mi página web. Y me traía inversionistas y después se iban a los tres meses o al año y me decía, mira, ¿tú con quién quieres trabajar? ¿Qué estás buscando? ¿Es tu tranquilidad o es el dinero? Entonces entendí. O sea, había dejado todo de último y lo primero era sacar adelante de estar en esa casa por lo que representaba. ¿Sabes? Soy la hija de Amalín. ¿Para dónde voy a coger? ¿Quieres que me devuelva para donde mi mamá? Porque ya yo no podía sostener esa casa. He sido la enseñanza más grande de mi vida porque yo conozco a Dios desde que tengo nueve años. Desde pequeñita él y yo hemos tenido conversaciones muy, muy, muy profundas porque yo perdí una hermana cuando tenía 12 años. Y él era mi único compañero. Él y las personas que había alrededor, más que todos los trabajadores de mi mamá, las empleadas de la modistería, más que mi familia. Y yo me dejaba por mi intuición, me dejaba querer de las personas que me daban cariño. Y eso es lo que yo he practicado siempre. Una sobrina que amo, le dije, no me vas a hablar, mi amor, me puedo morir mañana. Fue la primera vez que lo dije. Y después mis hijos me dieron unas cartas divinas el Día de la Madre el domingo pasado y yo me asienté el lunes. Y cuando me dieron las cartas yo dije, ya me puedo morir otra vez. Y fue cuando me estrellé. Una camioneta gigante, Explorer, de esas que parecen... Se pasa del carril derecho donde iba, al izquierdo porque había un carro parqueado y nos da de frente. Y fue cuando yo sentí que Dios me dijo en un segundo, ¿te quieres morir? Mira, esto es lo que te pasa si te vas a morir, pero no te vas a morir. Entonces no vuelvas a decir, porque lo que vas es a vivir. Porque yo te estoy cuidando. En la guantera del carrito porque la parte de la nariz se... Se volvió como un acordeón. Y el coso ese del airbag yo iba con unos audífonos y me enterró la audífonía. Lo primero que hago después de que me doy cuenta que estoy viva, es abrir la puerta al carro porque yo dije, esto se puede incendiar. Yo vi que el motor se achicharró. Y me tiro así en el césped y viene una señora como un ángel de la guardia y me dice, Judy, tranquila, yo sé quién eres tú. Yo vivo aquí al frente, te voy a cuidar. ¿A quién quieres que llame? Yo no podía creer, o sea, yo no me había pasado nada. Yo le dije, aquí está mi teléfono, busca a Esteban porque mi otro hijo estaba ocupado. Le dije, a Esteban, marca a Esteban. Llegó la ambulancia y llegó Esteban al minuto. Y yo súper consciente, no me voy de aquí sin mi hijo. ¿Ya? Y Esteban llegó y nos fuimos a la clínica. En la clínica le hicieron varios exámenes y todos salieron bien. No tuvo ninguna fractura. Le dieron de alta. Desde ese momento ha estado en chequeos médicos. Yo necesitaba ese rayo, ese rayo despertador. Lo necesitaba y hoy le agradezco a Dios infinitamente. Porque no vuelvo a usar la palabra. La palabra tiene poder. La palabra labra. Y hay que ser muy respetuoso con la palabra. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mujer! ¿Cómo va a ser? Aplaudo, aplaudo tu resiliencia y aplaudo definitivamente que Judy es un ciclón del Caribe. Sí. Uno no sabe dónde va a parar. ¡Uh! Eso coge y viene el ventarrón. Pero llegó a la calma, mira. Oye, pero chicos, impresionante que después... A ver, yo conozco a Judy de toda la vida. Mira, barranquillera que no conozca a Judy, pues no es barranquillera. Estaba metida debajo de una piedra. No le ha preguntado Judy que me pongo. Pero increíble, Frank Solano, que después de tanto tiempo, volver a la casa de la mamá. Pero mira que en eso... Pero no a vivir, sino a trabajar. Y tú, eso, pero tú, bajo el ala de la madre, como comenzó para volver. Volver a iniciar un ciclo en el punto de partida. Porque Judy se enamora de la moda, va por la mamá en el taller. La aguja de oro de Colombia. De la aguja de oro, su orgullo. Y además vuelve ahí. Y me imagino que también Amalín esté feliz porque vuelve la hija al taller. Qué maravilla. Ahora, lo que ella dice tan cierto, la palabra tiene poder. Pero la de la Biblia me han dicho a mí. Ah, la tuya. Claro. La tuya sí que no tiene. Porque donde la palabra Mari Méndez tuviera poder, yo les podría decir hoy, Mari Méndez, estás tan inapoteósica.